Mi vieja escalerita, ¿la sigo utilizando para trepar en el techo o la cuelgo en el techo? ¿Qué dicen ustedes? Hola, hola, mi nombre es Karol y aquí estoy con mi escalera. Ya está viejita y bastante que me sirvió cuando era niña para alcanzar los mangos. Hoy la voy a transformar en una espectacular lámpara que va a adornar mi comedor y les voy a presentar las herramientas que vamos a utilizar. La primera que vamos a utilizar es la lijadora en banda que nos va a servir para lijar nuestra escalera y recuperar la madera natural. La segunda es la sierra caladora. Esta sierra la vamos a utilizar básicamente para cortar nuestra escalera. La tercera es la rebordeadora. Esta la vamos a utilizar para darle forma, para que nos quede bien curveadita nuestra lámpara. Y la cuarta es el taladro percutor que lo vamos a utilizar básicamente para hacer las perforaciones a nuestra escalera y también hacerle los hoyitos en el techo. Vamos a entrar ahora sí en materia, pero antes no olviden los elementos de seguridad, las gafas y los guantes. Lo primero es cortar la escalera, dejando lo que realmente necesito. Esto es súper rápido. Voy a pulirla con esta herramienta, no tan profundo para que conserve igual un toque rústico. Vamos a utilizar la rebordeadora para darle una forma curveada a nuestra lámpara. La verdad es que no soy mucho de plástico, pero esta vez lo necesito y después lo vamos a reutilizar. Listo. Ahora vamos a la parte que más me gusta, que es la pintura. En este caso vamos a echar extracto de nogal. Le va a dar un toque más rústico a la sala porque es completamente blanca. Nos va a quedar un color que se va a ver mucho más elegante. Ahora aquí me encargué de lo que es la iluminación de nuestra lámpara. Para eso ocupé ocho bombillas. Para no tener ocho interruptores lo que hicimos fue ocupar esta regleta. Tenemos las partes positivas y negativas para que así solamente tengamos una fuente generadora de energía. Para esto también les quería mostrar este bombillo que utilicé. Le da un toque muy vintage y además utilicé este cable que es en tela. También lo que le da un toque de elegancia. Ahora me hace falta esto. Ver que el circuito eléctrico realmente funcione. Lo que estábamos esperando. Y aquí va. ¡Qué lindo! ¿Vieron lo chévere que es? Con las herramientas necesarias y un poco de dedicación, ustedes también lo pueden lograr. ¡Anímense! Ustedes también pueden. ¿Listo? ¿Ven lo lindo que quedó? Recuerden que ustedes también pueden hacer sus proyectos. Solo deben tener las ganas y dedicarle un par de horas. Es súper chévere. ¡Anímense!